¡TROPICALÍSIMO ESTRELLA! ¡Los hacemos nominados y el ganador! Premio Nacional Tropicalísimo Estrella, Post Revelación Tropical 2013. Premio Nacional Tropicalísimo Estrella a la mejor Post Revelación Tropical 2013. Los nominados son... ¡Jorge Eduardo Rivero Jr., Piratas Bar! ¡Abram Barrientos, Expreso! ¡Emily! ¡Charlie Centellas, Alerta Cero! ¡Daily, Agite! ¡Scarlet Mercado, Combo Adrenalina! Premio Nacional Tropicalísimo Estrella a la mejor Post Revelación Tropical 2013 es... ¡Abram Barrientos, Expreso! Los conocidos, los grandes amigos, los Ayavir, tienen que acompañarlos y ahí está, un fuerte aplauso para Abraham Pro Revelación 2013. Ante todo, buenas tardes y gracias a todos los muchachos de Expreso por este apoyo y gracias a toda la gente que siempre confía en Expreso. ¡Que vive Expreso! Fuerte el aplauso, por favor. ¡Abram Barrientos, Voz de Expreso, Voz de Revelación 2013! ¡Abram Barrientos, Voz de Revelación 2013! ¡Abram Barrientos, Voz de Revelación 2013!